Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 31 de Enero Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17 El hereje no necesariamente querrá enseñar que no existe la Trinidad, o que Dios no creó el universo, o que no hay juicio. La misma palabra hereje significa el que elige. Los samaritanos eran herejes, porque elegían determinadas partes de la Biblia. Tenían el Pentateuco y lo aceptaban, pero rechazaban a David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Primera y Segunda de Reyes, y Cantar de los Cantares. Rechazaban toda la Escritura, con excepción del Pentateuco. Los samaritanos incluso fueron más allá, tradujeron el Pentateuco. Uno puede traducir lo que quiera para comprobar lo que quiera. Lo único que hay que decir es que sabe griego o hebreo, y después de eso hará lo suyo. Los samaritanos tradujeron el antiguo Pentateuco de modo que demostrara que Samaria era un lugar de adoración. Debido a eso eran muy hostiles con los judíos, que afirmaban que Jerusalén era el lugar para adorar a Dios. Los samaritanos aceptaban la Biblia, pero solo la parte que querían. Cuando buscas qué elegir porque te conviene, puedes creer lo que sea. Recuerda, la palabra de Dios es la Biblia toda, completa. Oh, envía tu Espíritu, Señor, para que desciendas sobre mí, que toque mis ojos y me haga ver. Muéstrame la verdad escondida en tu palabra y revelada en tu libro. Allí te veo, Señor. Alexander Gross Oremos Oh, Santo Espíritu, abre mis ojos hoy para que pueda ver lo que tienes para mí. Que no vea los caminos que me apartan de ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.